hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo llevo tres dos semanas sin subir vídeo pero porque ando muy liada con el trabajo o la rutina y tengo pocas ganas de grabar pero hoy estoy aquí y os traigo un nuevo vídeo he visto que se han suscrito varias personitas y les voy a dar la bienvenida como estoy acostumbrada a hacer si es la primera vez que ves esta cara bonita mi nombre es o maya es que eso me que el maya es que eso marita es que el joreti y este es mi canal donde hago un poco de todo hablo sobre afrodescendencia estilo de vida integración social blogs y así que si no estás suscrito que esperas para suscribirte suscríbete comparte y regalame un me gusta que vamos a comenzar con el vídeo el vídeo de hoy se trata de mitos de personas negras o sea cosas que piensan las personas blancas de las personas negras sólo por ser negras el título será como mitos de negros queda bien he ido anotando los mitos aquí son pocos pero son los que se me han venido en mente y además algunos he vivido en carne propia y los demás he escuchado hablar de ellos o sea experiencias de otras personas que igualmente esto que es muy típico es muy popular entonces los he apuntado son pocos y son los que os voy a comentar el primero el tititín la tienen grande o sea que todos los negros la tienen grande ya sabemos a qué me refiero eso es un puro mito en todas las razas a las personas son diferentes de me suele hacer gracia cuando estás con una mija de otra raza o sea una mija blanca o así y luego te pregunta es que es cierto lo de el negro del whatsapp y tú te quedas como ya estamos no es solo un mito es como decir que todos los blancos la tienen pequeña pues no todos los blancos la tienen pequeña no no entonces pues no todos los negros la tienen grande también en fin hay más el siguiente es todos los negros son bandidos maleantes y antes lo típico no que estás en el metro o estás en una parada de bus o estás simplemente en la calle caminando y tú ves que se acerca un negro y coges tu bolso y bajarás así como ahí viene que me va a robar pues eso es solo un mito un estereotipo que las personas de la raza blanca tienen hacia las hacia personas de la raza negra en plan que son bandidos son maleantes son liantes son ladrones y no todo todas las personas negras no somos ladrones no somos maleantes no te queremos quitar el bolso ni te queremos robar o sea que es simplemente un mito que la verdad este mito me parece muy como racista sabes porque hay blancos también ladrones por eso he dicho que en todo tipo de raza hay personas diferentes mirar aquí tenéis un ejemplo yo soy la chica muy seria mitad y lo otro siguiente los negros no se queman con el sol ese también es un es un mito popular porque siempre yo creo que ya me lo han hecho varias veces en verano hay es que goreti o somaya es que tú no vosotros estáis bien podéis tomar el sol todo el rato nos quemáis y tal pues sí nosotros también nos quemamos aunque no parezca porque no se nota mucho los las personas de la raza blanca cuando se queman se ponen rojitos y así tal pues nosotros nos ponemos más oscuras o sea que yo me vuelvo como más oscura de lo que de lo que soy de hecho lo puedo notar en mis fotos de instagram que posteo a veces tengo un tono de piel como más clarito sobre todo en invierno en primavera en verano y otoño tengo como la piel más oscura de hecho en mis vídeos y veis vídeos míos de verano tengo un vídeo de angie que en plan vacaciones en angie y estoy súper ahí súper oscura que haya más pero bueno es un color así tostadito bonito en plan brown skin care nosotros también nos quemamos con el sol y también tenemos que usar protector solar y todas esas cosas porque es importante para la piel los negros tienen una buena genética son atléticos no tienen celulitis perdona y esto y esto y esto y esto también los negros son gordos tienen obesidad tienen celulitis tienen problemas de la piel y muchas cosas yo sé que por lo general incluso los médicos científicamente dicen que la raza negra la piel de la raza negra es como más más buena entre comillas y sí pero eso el 88% porque también hay negros que yo conozco en plan en mi propia familia en mi entorno que tienen celulitis que tienen una piel también muy delicada como las pieles de las personas blancas el siguiente mito es todos los negros vienen en patera o se van o huyen de sus países por geras por pobreza eso también es un mito la verdad un mito muy ignorante porque no todos los negros vienen a países europeos en patera no todos hay países en áfrica que no saben lo que es parte o sea tú les preguntas tú les hablas de patera y te dicen ¿what the fuck is this? como que no saben que es patera por ejemplo en line ecuatorial o sea tú le dices a alguien es que vas a ir a italia o a españa en patera te queda mirando así como con eso quiero decir que no todos los países no todos los negros o las personas de raza negra dejan sus países en patera ni huyen de la jera ni huyen de la pobreza este concepto lo tienen mucha gente de raza blanca ignorante porque seguramente nunca han sido ni inmigrante ni inmigrante ni turista ni extranjero así que no saben nada del tema pero hay gente que sale de sus países porque quieren hacer otra nueva vida en otro sitio son libres de hacer lo que quieran de comenzar su vida donde quieran y eso así que eso es un mito lo de hay es que la gente del tercer mundo de áfrica pues viene a europa primer mundo porque son pobres o porque hay generas y tal si hay casos así claramente está sobre todo ahora mismo con el tema de de ucrania que implantar todo el mundo sabe que hay muchos inmigrantes inmigrantes que salen de sus países por jera y tal pero no es en general es un porcentaje otro mito que a mí sí me suele molestar y yo creo que una vez ya me lo han dicho es que todos los negros o todas las negras somos exóticos no señores yo no soy exótica la fruta es exótica sabes es como es que sois exóticos no no yo yo no soy una cosa rara yo soy una persona y no me considero exótica me considero igual que tú la fruta es exótica por ejemplo porque yo no y también seguido de este mito viene el de todas las negras son calientes sabes en plan que estamos ahí provocando que siempre estamos pidiendo pues no no es así no es mi problema que es el problema del creador de dios que nos haya hecho con unas curvas con unos pechos con un no sé qué y no quiero decir que todas las negras tengan curvas tengan tal pero por lo general es así entonces la silueta de una mujer negra se considera como provocativo aunque no lo está haciendo entonces tienen el afán de decir es que todas las negras son como calientes como están pidiendo jera y tal y tú te quedas como oye perdona el que aquí es un pervertido eres tú que piensas que yo soy caliente o que la otra está ahí pidiendo así que edúcate pues eso es todos los mitos que he podido acordarme si sabes de algún mito déjalos aquí en los comentarios que yo os leo a todo y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente como siempre desde aquí os mando un adiós y y ¡Suscríbete al canal!